Yo creo que hemos hecho un buen partido, estoy contento con el trabajo de mis jugadores. Veníamos con muchas bajas, con dos pivots, tanto José Amador como Xelacov no han podido viajar y hemos dado la cara ante un rival, ante el mejor equipo de la liga en su campo. Bueno, ellos han venido a hacer su partido, han venido a jugar con nuestra ansiedad y al final lo han encontrado. Nos ha costado mucho al principio, no hemos jugado prácticamente ningún sistema en los siete primeros ataques. Todas han sido situaciones de llegar, jugar, conceptos, pero sin crear ventajas. Habíamos hablado de atacar al lado débil, muy poca fluidez de balón al lado débil. Y después hemos ido recortando a medida que hemos estado acertados, pero demasiada ansiedad por querer llegar y querer meter.